Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del primer Toyota Land Chrysler 100% eléctrico que no es precisamente un modelo moderno y bueno, como sabemos en Australia la firma automovilística japonesa construyó un Land Chrysler 70 que funciona únicamente con baterías y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos la compañía japonesa Toyota va a presentar próximamente la nueva generación de su veterano todoterreno Land Chrysler un modelo que parece que por fin va a dar la bienvenida a las mecánicas electrificadas sin embargo no hace falta esperar para ver a un Toyota Land Chrysler incluso con un tren motriz totalmente eléctrico aunque no es ni mucho menos tan moderno como uno se lo puede imaginar porque hablando ni más ni menos que del clásico Toyota Land Chrysler 70 que aún continúa en funcionamiento de manera efectiva como en muchos comercios a pesar de que su producción comenzó allá por el año 1984 bueno, en estos mercados está Australia donde esta entidad japonesa creó un particular prototipo de esa serie 70 que funciona con batería y de hecho es enchufable como cualquier otro vehículo totalmente ecológico del día de hoy aunque por lo demás mantiene el mismo aspecto clásico de esta pick-up bueno, de hecho la automotriz japonesa se vinculó con el gigante minero VPH que utiliza este modelo en sus extracciones para crear este Land Chrysler 100% eléctrico un único prototipo que va a servir para utilizarlo en minas subterráneas concretamente en una mina de níquel que se encuentra en Australia Occidental donde un modelo de cero emisiones es perfecto para este trabajo bueno, la entidad japonesa nos dio muchos detalles concretos sobre el mencionado tren motriz ecológico aunque dice que va a ir dando más información sobre este prometedor proyecto en los meses siguientes un proyecto que demuestra que más allá de sus máquinas híbridas actuales o las máquinas con pila de combustible de hidrógeno la firma automovilística nipona también miran algunos casos a los eléctricos totales como se mostró recientemente con el SEMA SPOD o el futuro SUV compacto que va a desarrollar en conjunto con Subaru en cuanto al futuro modelo Land Chrysler con una nueva serie 300 va a llegar acompañada de una inédita versión híbrida y de una nueva plataforma que también va a servir para crear a los futuros Lexus, LX, Toyota Tundra y Sequoia que su estreno podría llegar para este mismo año 2021 aunque algunas informaciones apuntaban un aplazamiento por culpa de la enfermedad desconocida COVID-19 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao